Disculpa pública Dimanche, cambia Dimanche, no estaba listo su tema musical, atención Bebetinto, o sea yo soy muy respetuoso de los amigos, el tema no estaba, no apareció, había una situación con Dimanche, bajamos el tema, ¿cómo fue el asunto Mambrú? Porque Dimanche estaba supuesto estar aquí a la una. No, no, el tema, la internet estaba dando problemas, logramos descargarlo y ya lo tenemos ready. Ok, entonces de entrada, Dimanche, tú sabes que te quiero, que te respeto, que te admiro y te debo una presentación más completa porque mi hermano Bebetinto me llamó, porque lamentablemente Dimanche, aquí en el escenario, con la orquesta, porque tú estabas previsto estar aquí a la una y hacer por lo menos tres temas, como poco o cuatro, pero tú sabes que el tiempo, porque el tema de que no se bajaba, había una situación complicada. Hermano, Dios es bueno, pero ¿y qué es esto? Dicó un Tay Pachaca venía aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Pero este micrófono es de Ramón Álvarez, solamente de Ramón. Pues préstame el mío, papi, gracias, seguimos gozando en el alma y la voz del pueblo, este es el número uno, el programa real de la República Dominicana, Winifil, Yocasta Díaz, Monjuvere. Bueno, quiero decirle que la trayectoria de un hombre y la calidad musical se mantiene por siempre. ¡Despedimos, despedimos el alma y la voz del pueblo con este artista, Dimanche! Te lo dije, es Dimanche, eh. Quisiste tener un tono alto como el cielo y más grande que el sol Y te alegaste sin importarte la herida abierta en mi corazón Y el tono grande que tú querías se te ha escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el polediembro de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe, pero no soy un santo, enténdelo así Ojo por ojo, diente por diente, así dice el código chamburadí Tú te reíste de mí una vez, ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Pasó bonito frente a tu casa, para que subra lo que yo sufrí Ay sí, ay sí Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti El trono grande que tú querías se te ha escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el polediembro de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe, pero no soy un santo, enténdelo así Ojo por ojo, diente por diente, así dice el código chamburadí Tú te reíste de mí una vez, ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Te creíste que era una reina, pero las reinas me hiciste en ti Aquí Vete, me falla Yo me rindo de ti